¿No hay nadie? ¡Eh! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! No puedo quedarme. Claire. Espero que lo hayas conseguido. No puedo quedarme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leon, tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. No te preocupes. 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 No me imaginaba entrando así. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.